Muy buenos días, alumnos del Colegio San Juan Bosco del sexto grado de primaria. Nuevamente continuamos con nuestras clases virtuales. En esta oportunidad estamos trabajando en curso de matemáticas. Un tema bien interesante, operaciones combinadas con fracciones. Ojo con este tema, presta mucha atención, porque hay que ser sumamente cuidadoso y minucioso al momento de resolver este tipo de ejercicios donde te aparecen operaciones combinadas, bien sea de suma, resta, multiplicación, división, potencias, raíces, pero que también tengan a la vez estos ejercicios signos de agrupación, como son los paréntesis, los corchetes y las llaves. ¿Por qué te digo que debes tener mucho cuidado, mucha atención al resolver estos ejercicios? Porque para resolver este tipo de ejercicios tienes que guiarte por una serie de pasos que se presentan acá en tu libro de área. Te dice, para resolver una operación combinada con fracciones, número uno, resuelve las operaciones que se encuentran en los signos de agrupación. Es decir, que lo primero que tengo que resolver es lo que esté dentro de los signos de agrupación. Pero, ojo, acá hay algo importante. ¿Qué signo de agrupación resuelvo primero? Mira lo que me dice por acá, importante. Los signos de agrupación cumplen una jerarquía. Ojo, tienen una jerarquía. Es decir, que uno se resuelve primero que otros. Que debemos respetar cuando resolvemos operaciones combinadas. Fíjate que los signos de colección son paréntesis, corchetes, llaves. Y acá te está indicando qué resuelves primero. Es decir, que las operaciones que voy a resolver de primero son las que se encuentren dentro de los paréntesis. Luego sigue lo que se encuentre dentro de los corchetes. Y por último, lo que se encuentre dentro de las llaves. Entonces, es importante respetar lo que me está mencionando acá sobre los signos de agrupación o signos de colección, como también se les suele llamar. Segunda norma. Desarrolla las potencias o raíces de la operación. Cuidado acá. Hay que tener en cuenta algo. Cuando vamos a resolver potencias o raíces, nos damos cuenta que ambas tienen la misma jerarquía para su resolución. Por lo tanto, si en una misma línea horizontal yo tengo potencias y raíces, yo debo de irlas resolviendo de izquierda a derecha. Respeto ese orden. Después me dice, determina las multiplicaciones o divisiones. Igual que en las potencias o raíces, la multiplicación y la división tienen igual jerarquía. Por lo tanto, si en un mismo ejercicio, de manera horizontal, tengo multiplicaciones y divisiones, voy resolviendo una por una, pero lo voy haciendo de izquierda a derecha. Finalmente, voy a conseguir que voy a tener operaciones de suma o recta. Estas sumas o restas, si las tengo todas en la misma línea horizontal, también te repito, debo de resolver de izquierda a derecha. Si manteniendo siempre ese orden de izquierda a derecha, la resolución de los ejercicios. Eso es lo que me dice acá en tu libro de área, de la página, a ver, 106, nos está dando entonces las normas que debemos de utilizar. Debemos de recordar también por acá algo importante que me dice aquí, recuerda. Si hay signos de agrupación, primero efectúan las operaciones indicadas dentro de los signos de agrupación. Y el orden es de adentro hacia afuera. ¿Por qué te dicen de adentro hacia afuera? Porque cuando se colocan los signos de colección, adentro van a quedar los paréntesis, luego los corchetes y por último las llaves. Si yo resuelvo de adentro hacia afuera, estoy resolviendo primero paréntesis, luego corchetes, por último llaves. Eso es resolver de adentro hacia afuera. Bien, explicada esta parte teórica, quiero que ahora pasemos a la página 132. Vamos a pasar a la página 132 del libro de actividades. Aquí estoy, página 132 del libro de actividades. Observen que tengo una resta, otra resta y otra resta, pero tengo signos de agrupación. Tengo paréntesis y tengo corchetes. ¿Qué me dice la norma? La norma me decía que yo debo de resolver primero lo que esté dentro de los paréntesis. Y yo me doy cuenta que dentro del paréntesis tengo una resta de fracciones que me dice 4 menos 7 tercios. Eso es lo primero que yo voy a resolver. Lo voy a hacer por acá. A una parte voy a colocar 4 menos 7 tercios. Si me preguntas, profesor, ¿cómo resuelvo esto? Lo vas a resolver utilizando el producto cruzado. ¿Qué va a pasar con el número 4? Complitalo, colócalo un número 1 debajo y ya lo convertiste en una fracción. Ahora multiplicas y dices 4 por 3, te da 12. Luego dices 1 por 7, te da 7. En el denominador digo 1 por 3, mira me da 3. Y acá coloco el signo de minus. ¿Cuánto me está quedando esto? 12 menos 7, me sería 5 en el numerador. Y conservo el 3 del denominador. Ok. He resuelto entonces lo que tenía dentro de los paréntesis y me ha dado 5 tercios. Ahora comienzo a escribir todo lo demás. Yo tenía acá menos 77 sextos. Tengo unos corchetes que debo de respetar. Y fuera del corchete me dice menos 1 medio. Y me decía que A era igual a todo esto. ¿Qué voy a resolver ahora? Pues nuevamente voy a resolver lo que se encuentra dentro ahora del corchete. Ok. ¿Cómo voy a hacer para resolver acá? Yo tengo, lo voy a hacer acá en una parte también. 77 sextos menos 5 tercios. Lo voy a escribir. Quiero que vean lo que voy a hacer. La teoría de fracciones. Si usted lo busca y es literal con respecto a la teoría en el libro. El libro te dice que para sumar o restar fracciones, las fracciones tienen que tener el mismo denominador. De lo contrario, usted no lo puede hacer. ¿Qué pasa? Bueno, que después de esto los matemáticos buscaron diferentes métodos para resolver las fracciones. Pero esos métodos siempre te llevan a convertir las fracciones a que tengan igual denominador. Aunque usted no lo observe de esa manera, así sucede. Yo para resolver esta resta de fracciones voy a utilizar un método que se llama el método de homogenización de fracciones. Yo necesito que las dos fracciones tengan el mismo denominador. ¿Qué voy a hacer? Mira, voy a agarrar esta fracción y la voy a multiplicar por dos, el numerador, y le voy a multiplicar por dos también el denominador. ¿Qué va a pasar? Me estaría quedando 77 sextos menos 10 sextos. He homogenizado las fracciones. Ambas tienen igual denominador. Mucho más sencillo ahora para poder resolver. ¿Qué me está quedando acá? Bueno, si yo resuelvo 77 menos 10 me da 67 y conservo el denominador que es 6. Entonces, mi resultado aquí ha sido 67 sextos. He resuelto lo que tenía dentro de los corchetes, por lo tanto ya no escribo el corchete. Escribo menos un medio. Voy a resolver eso por acá aparte también, quiero que lo veas. Voy a nuevamente aplicar el método de homogenización. Se me hace sencillo en este caso. 67 sextos menos un medio. Pero este es un medio, lo voy a multiplicar por tres, tanto el numerador como el denominador. ¿Y qué va a suceder? Me va a quedar, voy a hacerlo por acá acostadito, 67 sextos menos tres sextos. 67 menos tres me da 64. 64 sextos. Ok. Ese es mi resultado acá. Escribimos aquí 64 sextos. Pero me doy cuenta que ambos números son divisibles de dos. Es decir, que puedo decir mitad de 64 y mitad de 6. Mitad de 64, 32. Mitad de 6, 3. Y este sería mi resultado. Por favor, chicos, cópienlo bien bonito en su libro. Les dije, son ejercicios un poquito extensos. Hay que trabajar de manera ordenada para poder obtener una resolución precisa, pulcra y que tenga buena caligrafía. ¿Sí? Por favor. Yo les doy su tiempo. Como les dije, esto no es una carrera contra el tiempo. Esto, si la competencia es, es hacerlo bien. Gracias. 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 Indiquen, por favor, cuando hayan terminado para poder avanzar. Luciano ha terminado. Muy bien, Luciano. Terry también me indica que ha terminado. Brianna Pérez ha terminado. Y Xenia ha terminado. Y Xenia ha terminado. No sé si ya tienen y quieren y terminaron. O para mí, ¿dónde tú llegarás? O para mí, ¿dónde tú llegarás? ¿Quiénes han terminado? O para mí, ¿dónde tú llegarás? 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 Silencianos, profesor. O para mí, ¿dónde tú llegarás? O para mí, ¿dónde tú llegarás? Es del aire. Es del aire. Un niño por allí hablando. Es del aire, profesor. Ya, está bien. Bien, vamos a continuar entonces con nuestro segundo ejercicio. Allí lo tengo. Nuevamente, observo que tengo signos de colección que debo resolver primero. En este caso, voy a resolver simultáneamente lo que tengo dentro de estos corchetes y lo que tengo dentro de estos corchetes. Como es una división de fracciones, recuerda el método que te expliqué de la doble aspa, doble aspa, ¿no? Entonces, aquí digo 2 por 1, sería 2 entre, y aquí digo 5 por 4, 20. Es decir, la solución de esto, de esta división que tengo acá en los corchetes, me ha dado esta resolución. Y esto va a estar multiplicado por, voy a la otra resolución, digo 5 por 6, 30. Eso lo hicieron, profesor. Y 3 por 1, 3. Si puedo simplificar, lo hago. Aquí voy a simplificar y digo, mira, un 0 con un 0 se simplifica. Después digo 2 entre 2 se simplifica, aquí me está quedando 1. Aquí digo 3 entre 3 se simplifica y me ha quedado 1 también. Y ahora digo 1 por 1 es 1. Muy sencillo este ejercicio. Muy sencillo el ejercicio. Claro, siempre y cuando yo sepa cómo voy a resolver operaciones con fracciones. Recuerden que la división de fracciones tiene muchas formas de resolverse. Yo acabo de utilizar allí un método que para este caso me pareció el más adecuado y por eso apliqué el doble aspa. Esén y Terrián terminado. Y Renko ha terminado. Gadiel y Kianis han terminado. Luciano ha terminado. Sí, miren, este era un ejercicio bastante sencillo. Voy a resolver el ejercicio número 3. Le van a prestar mucha atención a ese ejercicio. Porque es un ejercicio que está bastante complejo. Es bastante estructurado. Hay que irlo desarmando parte por parte para poderlo resolver. Yo me imagino que ya Luciano, como me dijo que ya estaba terminando, que ya debió haber resuelto ese ejercicio. Y le voy a preguntar a Luciano. Luciano, ¿cuál fue el resultado del ejercicio número 3? No, no he hecho todavía. Profesor, he hecho el último. Ah, ya. Estoy en el penúltimo. En la D. Pero bueno, si ya estás en el penúltimo, entonces quiere decir que hiciste el ejercicio 6. Bien, vamos a prestar mucha atención acá, ¿sí? Este... Veamos el ejercicio. Tengo 3 más 1 medio multiplicado por 4 tercios. Todo dividido entre 7 tercios menos 5 sextos. Chicos, si ustedes observan allí, en el numerador, que es esta parte de acá arriba, tengo una suma y una multiplicación. Por jerarquía de operaciones, yo tengo que resolver primero la multiplicación. Y la voy a sacar aparte. Por eso dije, ojo con esto, ¿sí? Y aquí voy a decir, mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. ¿Qué me ha quedado? 1 por 2, me da 2. Y 1 por 3, me ha dado 3. Ahora voy a armar el ejercicio nuevamente. Digo que C va a ser igual. ¿Qué me está quedando arriba? Me está quedando 3 más 2 tercios. ¿Qué tengo debajo? Tengo 7 tercios en el denominador menos 5 sextos. Ok. Voy a resolver lo que tengo en el numerador y lo que tengo en el denominador simultáneamente. Lo voy a hacer acá a un costado porque quiero que vean lo que va a pasar. Si resuelvo 3 más 2 tercios, aplico producto cruzado, 3 por 3 me da 9, más 1 por 2 sería 2, entre 1 por 3 me da 3. Es decir que en el numerador me han quedado 11 tercios. En el denominador, en el denominador tengo 7 tercios menos 5 sextos. ¿Qué voy a hacer? Voy a homogenizar estas fracciones para que se me haga más fácil. Es decir, si yo multiplico por 2 me da 14, pero si multiplico por 2 acá abajo me da 6. Entonces realmente yo voy a restar aquí es 14 sextos menos 5 sextos. ¿Cuánto me daría esto? Me estaría quedando 9 sextos. Pero yo esto lo puedo simplificar, puedo decir tercera y tercera. 3 medios. Ok, entonces ya tengo mi resultado del numerador y mi resultado del denominador. Y lo escribo acá. Resultado del numerador, 11 tercios. Resultado del denominador, 3 medios. Acá tengo una división de fracciones. Yo expliqué un método que dije que lo podíamos llamar el método de la doble C, el método de la orejita, o también se le puede decir método de extremos y medios, como usted lo quiera llamar, ¿ok? Pero usted debe de multiplicar el 11 por el 2 y el 3 por el 3. Si usted multiplica 11 por 2 le va a quedar 22. Y en el denominador usted multiplica 3 por 3 y le va a quedar 9. Y aquí termina tu ejercicio. Por favor lo copiamos bien bonito, que quede todo ordenado, pulcro y con una buena caligrafía. Chicos y continuamos entonces en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!